Ah, te está ayudando, ay, qué pelotudo que es. Bueno, no va a volver más, ¿ves? Como dije, iba a quedar traumado este, brudo. Y si por alguna de esas razones entraste por curiosidad, te dejaré estos momentos en el comentario fijado, así no te comas muchos spoilers y de paso ves si es que te gusta el anime o no. Y por último, ya sabes, no te olvides de quedarte hasta el final porque ahí estará mi análisis, donde podrás saber si opinamos lo mismo o no. Y así, gente, sin nada más que decir, comencemos. Bueno, capítulo 6, gente de Solo Leveling. Ahí están los hijos de Pooh. Ah, encima lo querían matar. Ah, bueno. O sea, no lo mataron, pero... porque no podían, digamos. O sea... O sea, si era otra mazamorra donde no estaba la araña, lo mataban, brudo. Y bueno, yo digo, ¿cómo no le han pedido plata, digamos? O sea, lo extorsionaban, digamos, de última. Hacía falta... ¿Habrá que ir al funeral? Hijo de puta, boludo. Qué hijo de puta. ¿Cómo le va a quedar la cara, boludo? ¿Cómo le va a quedar la cara, boludo? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Momento humilde? ¿Momento humilde del prota? Ah, es más fuerte. Claro, estuve entrenando bastante, brudo. Vamos a ver. ¿Lo cortó? ¿Lo cortó? ¿Qué bueno es esa última escena, brudo? Y recién empieza, ¿no? Recién empieza y comienza de una manera, brudo. Épica, épica, la verdad. Bastante épica. ¿Está hecho mierda el viejo, brudo? Politiquear. Sí, llena de cicatrices en la cara, brudo. Ah, es un cazador. Tiene una gana de pelear. Tiene una gana de volver al rubro. No le hace nada, brudo. Así es. Y no está haciendo nada, este. ¿Se puede? Ajá. Mira. Ah, te está ayudando. Ay, qué pelotudo que es. Bueno. No va a volver más, ¿ves? Como dije, iba a quedar traumado este, brudo. Qué pelotudo que es. Se ve que lo está salvando. Tiene que clavarla. Ahí en la lengua. Se tata la mano, brudo. Por el culo. Uy. Creo que no puedo decir eso, brudo. Ahí. Ah, ¿tiene habilidades? Va. Va. Le suena. Tiene habilidades, brudo. ¿Tiene habilidades? Oh, cansan La do de lleno, bro ¿Qué hizo? ¿Le dieron una recuperación total? Como una habilidad también Ah, ¿se puede curar todo ya? Ah, está rotísimo, bro Ah, en el ojo Ah, en el ojo Sube el nivel, pero... Ah, eso lo recuperaba, ¿cierto? O sea, de pedo, digamos Ah, o sea que por eso estaba cansado, bro Está cago de miedo Está cago de miedo, bro Encima que te han traicionado los otros Son muy, boludo Ah, lo tenés que tener... Y no se van a sorprender de que lo mató Mentira, agua Ay, boludo ¿Qué carajo con el viejo este? Ah, bueno Está mamadísimo, bro Bueno, ¿ves? Tienen que pensar antes de enfrentarse con los viejos, bro Bueno, pero esto ya sobrepasan los límites, bro Ah, claro Esto deben de pensar Claro, ven Piensan que Que la araña era débil, digamos ¿Qué carajo con el viejo este? Mira, boludo No lo... No lo extorsiona O sea Sí lo extorsiona Pero como que le quiere Le quiere como lavar la cabeza O sea O sea, lo quiere matar Justamente Quiere hacer que Que lo mate Justamente Para que se quede con la culpa, digamos Calculo que no lo va a hacer Digamos, ya ha visto lo que hace No hay boludo No tan boludo O... Es verdad Es otro tema Ah, puede matar Ah, puede matar Puede matar a humanos ¿Y esta? ¿Y estas? ¿Waifus? ¿Pero qué le pasó al prota, bro? Ah, estos son... Estos están en otro level Digamos Están... Están mamadísimos, digamos Enamorados Enamorados El boludo Chul Chipi, chipi, chapa, chapa Ay, como habla Esta señora, boludo Ya están sospechando No cumplir la misión Lo tiene que matar, boludo O sea O sea O sea, no lo quiere hacer Pero... Los tiene que matar No Lo van a matar igual Oh, mira, boludo Lo obliga Bueno, al menos No lo mete a A Jin Wo Ese boludo Para que lo mate En la misma bolsa Al menos eso Ya está con miedo El otro Está con... ¿Qué le está saliendo, boludo? Para que lo case ¿Qué carajo? Ah, encima con cabeza y todo Amigo Amigo, le hizo así nomás Encima Le hizo así nomás Boludo Encima Le hizo Es la ley del más fuerte Como dice Como dice él Ya está muerto Claro Ah, le puso el veneno Con veneno encima, boludo Amigo, no sé qué pasa Pero no sé, boludo No, no, no Sí Subió de nivel encima Ah, tiene el despertar No, no, no Es que ni siquiera Es que ni siquiera Puede, digamos Como negarse Entendés O sea Ya matalo No Usa la misma frase Ahora estoy pensando ¿Cómo va a ocultar Los cuerpos? ¿Cómo va? Ah, se hunde la... Tienen que inventar una historia Toda una historia Tienen que inventar una historia, toda una historia En la nada En la nada Digamos O sea No, amigo Debe de querer llorar, ¿verdad? ¿Cómo va a ocultar? ¿Cómo va a ocultar? ¿Cómo va a ocultar? O sea Que feo que se esté volviendo tan frío El prota, brudo Que se esté volviendo tan... O es el hermano, brudo Me da lástima por el prota Que se tenga que volver tan... Tan malo O se podría decir tan frío Bueno, la verdad Sí O sea Sí me esperaba que sea obviamente Un anime Bastante así como turbio O sea Yo al prota no lo veía Que sea un prota que mate Sinceramente No lo veía No No lo veía capaz Es más O sea Es como que todo era Flores y rosas Una vez que se salvó Lo único que tuvo que hacer Es entrenar Mataba a los monstruos Y todo bien hasta ahí Pero eso último Sinceramente No sé por qué No me lo esperaba Como les digo No lo veía Como que iba a matar A un ser humano Yo pensaba que les iba a hacer Así nomás Como un tenga nomás Ahí en el cuello Como para que se desmayen Así típicas escenas del anime Y no boludo O sea Pero encima nada Que los mató De una forma Este Como tranquila ¿No? Los mató De una forma Horrible Se podría decir A esos dos Que le metió el veneno Los hizo sufrir Boludo O sea Se merecían eso Obviamente Yo no digo que Que no No O sea Se nota que los tipos Eran unos hijos de puta Y no eran la primera vez Que lo hacían Obviamente el prota Mató Porque se lo pide el sistema Como Como dijo él Es el tema Del Del más fuerte También Y la verdad Eso Cambia creo Toda la historia Ahí es como que Se va a volver Más interesante Ya que ahora El prota Va a ser Esclavo de eso Digamos No puede hacer otra cosa Porque si no Capaz que lo mandan Ah no Encima Le pusieron La condición De que si no Los mataba Se le paraba Se le paraba El corazón Boludo O sea Es como que No le da Ni opción A elegir O sea Si la mazamorra Identifica Que esas son Como unas plagas Que hay que Exterminarlas Las tiene que matar Si o si Hagan Como una dimensión De lo que puede llegar A pasar Digamos O sea Capaz que se amigue Se haga Re amigo De alguien Y si el sistema Le dice Que no lo necesita Y que lo mate Lo va a tener que hacer Si no se va a morir Él Digamos O sea La verdad Van a sacar Bastantes cosas De acá Ahora entiendo Por qué Es tan interesante Y Es como que También el prota Su personalidad Le da ese toque Le da ese toque A este anime Donde Él en realidad No era frío Y se está volviendo Un tipo que O sea Se está quedando Traumado mal Eso es obvio Y cada vez Está como más Más triste Más Más serio Hay que ver Si en algún Momento Como que nos muestran Algo Como sentimental ¿No? Pero bueno Hay que Seguir viendo A ver Cómo lo van a seguir Desarrollando Pero esto La verdad Esto lo que mostraron hoy Cambia muchas cosas Boludo Y Y no sé Me parece que de esto Pueden sacar Muchas cosas Muy buenas Y muy turbias También que nos van a dejar Muy sorprendidos Y así gente Hasta acá la reacción de hoy Ya saben que te puedes suscribir Y dejarme un gran me gusta Si te gustó la reacción Y no te olvides Que puedes ver esta reacción Sin ningún tipo de censura Ni filtro Donde aquí abajo Te estaré dejando Toda la info Y así gente Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo capítulo Chau 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 chau